hola mis youtubers en este vídeo les voy a presentar los probadores del ikeo de capacitores que tanto les había hablado este este probador no solamente prueba el ikeo también prueba la capacitancia con un máximo de 70 microfaradios hay otro modelo que creo que prueba hasta 200 pero este a cambio de que solamente prueba hasta 70 trae 5 rangos del ikeo mientras que el otro nada más 33 o sea nada más trae hasta 300 voltios creo mientras que este los prueba hasta 500 voltios a lo cual yo preferí este modelo y por buena suerte me tocó que agarre este que está muy enterito o sea como ven lo le di yo una restaurada verdad los capacitores internos ya todo lo cambié pero por suerte agarre uno que tenía el este que es este bulbo que se le llama magic hay en inglés de aquel el ojo mágico son muy conocidos de dan no sé si en latinoamérica se conozcan mucho verdad pero lo que hace es que esté básicamente cuando está la la prueba en 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 microfaradios o en en las fracciones de microfaradios esa donde abre más en donde llega a las líneas que están marcadas aquí a los lados no sé si muy bien se la cámara se ve pero tiene unas líneas que están así en una figura verdad como de como casi de una vez si los distinguen por aquí por aquí así esas líneas indican el máximo que es donde más donde es exacta la medición verdad es allí donde estaría dando el el la lectura aquí en microfaradios entonces déjenles explico un poquillo rápido que es verdad este dial que se que se puede girar verdad para para aquí que indique cuando ya llega su a la lectura que está dando la línea roja es para los para los microfaradios verdad desde punto 1 hasta 70 o sea punto 1 vendría siendo a un décimo de de microfaradios son 100 nanofaradios algo así aquí estaría la lectura en nanofaradios verdad desde punto 0 0 si 0 si es punto 0 0 1 verdad pero la mayoría de capacitores en nanofaradios se leen en el dial del medio y acá abajo son picofaradios verdad en el de mero abajo en el en el azul negro nanofaradios en el azul picofaradios verdad estamos hablando que 100 mil 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 nanofaradios es es un microfaradio y mil picofaradios es un nanofaradio así es la lectura entonces déjenme mostrarles cómo funciona verdad estos probadores como cualquier aparato de bulbos como pueden ver este es un bulbo y este es un foco neón este es un foco neón muy raro de doble de doble filamento verdad tiene 22 como capuchas en una prende para una cosa indicar una y la otra otra es decir que cuando están las dos prendidas quiere decir que tiene mucho en exceso liqueo el el capacitor y aquí está para eso verdad para eso está para la prueba de liqueo nada más la capacitancia y la resistencia se prueban aquí porque en esa posición que la tengo ahorita es para calar resistencias para medir y pues imagínense tiene una un máximo de dos giga oms en en resistencia verdad por aquí está 200 mega oms aquí dice 400 mega oms 750 y 2 gigas como máximo más o menos nada más para que se den una idea desde cómo la ciencia verdad le trataba ahorita los multímetros tienen otros rangos verdad pero había estos muchos muchos probadores tenían una sensibilidad muy alta porque eso lo permitían los los bulbos verdad tenían unas unas lecturas en los filamentos muy muy altas y algo que les quiero mostrar es de que aunque éste fíjense rápido en esto les va a mostrar esto watching ahí para la lectura de resistencias tira voltaje verdad pero lo que les decía en los de esos no es estos voltajes no son no estoy cuidado en no estoy yo incitándolos a que lo hagan este yo nada más les quiero mostrar algo de que aunque son voltajes verdad no son muy altos en en amperaje estas lecturas no 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 inyectan de estos a corrientes muy muy grandes ves que dice 23 53 voltios miren aquí lo voy a tocar con mis manos de aquí las tengo miren apenas se siente un hormigueo pero no es muy fuerte verdad porque porque está utilizando un amperaje muy bajito bueno vamos a hacer el en capacitores les quiero mostrar mi probador no sé pues yo investigo un poco veo videos y todo este no es un probador muy común verdad si lo encuentras en 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 ebay pero muchos no van a tener el 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 bulbo de este verdad yo por suerte tengo uno extra todavía hasta con eso más verdad este me tocó suerte pero tengo uno extra pero la verdad es que son muy cotizados este este tipo de foco ya no lo hacen es un foco neón doble ya no lo hacen pudiera hacersele una adaptación con dos focos pero ya no ya no quedaría original verdad que es lo que los hace bonitos como miran verdad yo lo pinté y todo verdad y tiene su enfoco de que lado no traía el manual porque si existe el manual pero trae esta tabla de referencias rápido que es muy muy intuitiva es muy fácil de de aprender verdad y aquí verdad vemos en este en esta perilla es para trae algo de verdad para la lectura del factor de potencia power factor no estoy muy relacionado con eso pero es algo parecido al ISR de los capacitores pero éste eran los capacitores de antes verdad se les leía ese otro esa otra lectura que era algo como lo que ahorita leemos en el ISR parecido no es exactamente lo mismo pero es algo parecido sólo para para usar un ejemplo y este como ven verdad lo que ya mencionaba yo como indican aquí verdad los las lecturas que se deben de dar en en de papel y los capacitores de papel y maica pero esto es solamente verdad como les digo es el rango no es que no es que nada más esos capacitores lea sino que los capacitores que estaban en ese rango es que en aquel tiempo nada más de esos hacían pero hay hoy hoy hay valores que están dentro de este rango y no le hace que no sean de pepe en el maica se pueden leer igual que hay capacitores de este rango que se pueden leer ahí aunque no sean electrolíticos verdad es nada más el rango no es que sea exclusivamente para un material o otro eso es lo que yo estuve me da este investigando y todo eso como miran miren el 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 la de este de corriente es como los que habían las aquellas planchas muy viejas que las primeras eléctricas esto es algo como tela tiene como un forro de tela así como tejida muy muy especial muy muy difícil de conseguir algo que reemplace eso en estos días ahora eso lo cuido mucho que es muy está muy bonito está muy muy es un clásico este este probador pues tan clásico que miren nada bastantes años antes de que yo naciera salió ahí lo tienen me da esta información en la seco ahí está lo comenzaron a hacer en el año 45 yo nací en el 75 30 años después de que yo nací ya este ya muchos ya lo usaban cuando yo apenas iba naciendo imagínense estamos hablando que ya tiene sus 70 años no algo así pues está bien estaba bien cuidadito verdad para tener tanta edad vamos a hacer unas pruebas verdad para que miren verdad como como anda está todavía en precisión como les digo yo le cambié capacitores pero no porque los porque estuvieran dañados sino porque este ya en un cierta edad se ocupan de cambiarse verdad les voy a mostrar precisamente uno de los capacitores que traía por dentro él este miren vamos a comenzar con estos bien grandes que me parece que están dañados la zona a 10 microfaradios dice aquí verdad vamos a mostrar que me da la lectura que dan y ahí dio una un pequeño estamos hablando que casi todos estos se van a leer en el acá arriba en el en el rojo verdad porque es el máximo 70 pero comienzan en un décimo de microfaradio no no nada está mal ese capacitor verdad y podemos de volada decir que está mal este vamos a ver el otro a ver aquí vamos a ver el otro lado igual idéntico verdad hasta hasta mero abajo del rango lo cual quiere decir verdad que como les digo estos capacitores ya salieron de ya están fuera de servicio todos todos esos déjenme les muestro algo verdad este este capacitor dice aquí que es de 40 microfaradios a 450 voltios ya están todos descargados previamente que recuerden que estos se dañan los probadores si no descargas el capacitor miren vamos a ver vemos que es 40 debería de dar la lectura por aquí así miren 40 en este sería por aquí así casi en la última raya watching ahí se va a ver el movimiento del del ojo mágico el ojo de tondera se fijan ahí va llegando ya ahí hacía ahí es la lectura se fijan exactamente 40 microfaradios está exactito mira lo ven dejen moverlo aquí está mi dedo la uña ahí está el dial se fijan 40 aquí son 15 aquí 40 ya y el máximo 70 está está exactito el capacitor verdad como les digo por eso mucha gente opta por tener un probador viejito para probar capacitores viejitos verdad porque te va a dar una lectura muy próxima porque era lo que se usaba en aquellos tiempos verdad vamos a ver ahora el de el de el de 12 microfaradios estos tienen polaridad esta si es la polaridad ahí está el positivo igual el otro que quite ahorita dijimos que 12 verdad entonces este va para atrás este debería de dar más o menos o es aquí por aquí así va a tener que dar la lectura fíjense fijan ahí va llegando exactito ahí donde puse mi dedo ahí es a ver ahí son 12 porque porque de aquí es 8 y acá son 15 quiere decir que cada rayita es 1 a ver serían 9 10 11 12 13 12 15 si estas en la en las grandes aquí comienzan es aquí es 9 aquí es 10 11 12 13 14 casi cerquita y 15 se van haciendo más angostas las líneas conforme van avanzando entre aquí y aquí es bien extraño este tipo de lectura verdad por eso es que pues si esto se se arruina si esto se daña se despinta ya ya no ya la de esta es bien difícil leer verdad ya tendrías que estar investigando un otro igual para saber que como como eran verdad porque no son lineales no 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 están verdad en en no todas están por ejemplo un microfaradio un un centímetro no verdad no es así va haciéndose más pequeño entonces ahí ya lo hace difícil de que si no está completo el aparato es bien difícil que que de una lectura apreciable vamos a ver este otro verdad este es de papel pero no tiene no tiene polaridad este este la raya negra no es la polaridad estos no son polaridad solamente indica la parte la el recubrimiento de da el exterior de del capacitor que en algunos requería de ponerse lo más cerca que fuera el grano o el verdad el el punto eh de de referencia de un aparato que verdad ese es cero voltios verdad no quiere decir que ground sea cero voltios no en todas las ocasiones es así después voy a dar una explicada de eso estamos viendo que ese es un capacitor muy pequeño verdad usted debe de dar por acá abajo 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 ahí ahí estamos hablando de que el capacitor es de dos microfaradios dice ahí y vamos a ver que está leyendo si aquí es uno un décimo no perdón es de punto dos este si es punto dos microfaradios eh son doscientos nanofaradios esto no son no son dos no son dos microfaradios son doscientos nanofaradios y vemos aquí verdad la lectura estaba dando por aquí así miren estamos hablando de que este es uno y este es cinco verdad punto cinco entonces está dando un poquito alto el el está dando un poco alta la lectura es probable que el capacitor verdad este mal ya es muy viejo digo es pro es estarle dando una lectura mal está mal ese capacitor ahorita vamos a ver por qué y ahora vamos a ver otro electrolítico dijimos que estos duran un poco más que los ya están fuera de servicio también pero más los de papel eh los de papel definitivamente están bien 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 este fuera ya y ese fue uno de los que traía este aparato la verdad sea que ya aunque trabajaba no estaba bien en sus rangos pero vemos aquí este es de cuatro microfaradios entonces digamos que cuatro es por aquí así miren verdad ahí más o menos debería de abrirse el ojillo al máximo les fijan miren me está dando la lectura cuatro un poquito más de cuatro como dos rayitas dos rayitas pequeñas aquí es aquí es cinco ah no perdones a ver del cuatro al ocho sería cinco seis siete ocho no aquí es cinco seis siete ocho nueve no cinco seis siete ocho sí aquí es medio aquí es el cinco verdad aquí sería perdón aquí es el cinco aquí cuatro y medio entonces estaba dando como cuatro punto uno más o menos verdad y es de cuatro microfaradios lo que les quiere decir que está bien cerca súper cerca verdad con una tolerancia del del punto de diez por ciento punto diez por ciento bien cerca es un décimo nada más de microfaradio aquí tenemos uno de cien ese no verdad está más del tope está fuera del rango pero vamos a ver qué qué lectura da fíjense me fijan ahí en el mero tope verdad aquí es setenta y aquí así serían como ochenta y tantos es donde está dando como ven verdad está el aparato no está tan mal en ese sentido yo no lo he ajustado mucho vamos a ver otros rápidos verdad les quiero mostrar este otro de de dice veinticinco micro veinte microfaradios veinte vamos a ver qué da este no más quiero que miren verdad para que si les interesa si llegan a toparse con uno y les gustaría echarlo a andar verdad dijimos veinte verdad por aquí así está miren me está indicando entre el quince y el cuarenta sería dieciséis diecisiete dieciocho veinte exactamente está indicando veinte eh está bien exactito también excelente uno más vamos a mostrar ok tenemos este grandote que es en picofaradios verdad ahorita voy a bajarle aquí la escala estaríamos hablando creo que en la de mero abajo en la de azul eh más quiero mostrarles eso me parece que está en la escala de azul este eh vamos a ver si ahí está miren verdad estamos hablando que me está dando una lectura de este eh es de más o menos vendría siendo a ver a ver déjen ver viene siendo aquí así viene siendo quinientos pico faradios por aquí este es el cuatro este es el ocho es quinientos sería más o menos por aquí así no aquí así ya si miren verdad y exactamente es donde se abre es quinientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos si está casi casi verdad me está leyendo algo así como como cuatrocientos cincuenta pico faradios y es de quinientos verdad pero estamos hablando también un capacitor muy viejo verdad y en pico faradios pues está bien bien este bien la pequeña su lectura verdad y este otro este es uno de dos mil quinientos pico faradios me parece a ver vamos a ver a ver si es eso o veinticinco veinticinco nanofarads a ver a ver aquí está dando la lectura está dando en no entiendo quince si es quince en realidad está leyendo como veinte eh y es de veinticinco pico faradios creo o sea no está muy lejos verdad también es un capacitor muy pequeño si veinticinco pico faradios a ver vamos a ver otra cosa vamos ahora a probar el ikeo en estos no no se prueba ni en este tampoco pero déjenme sacar uno de los viejitos rápido nomas para que miren verdad ya se hizo largo el video entonces estamos aquí verdad en en este es para probar el ikeo en esta de en esta línea y esta hoja también y se empieza siempre de acá verdad de acá hacia acá a ver permítanme dice si algo que hay que observar verdad en estos en estos capacitores es que digamos este tiene es para cuatrocientos cincuenta voltios obviamente verdad una prueba este segura sería aquí en en el tres verdad que se supone que es como trescientos voltios si hay algo diferente verdad yo en un video posterior les voy a mostrar pero hay que tener cuidado en estas pruebas eh porque aquí ya hay alto voltaje cuidadísimo con esto eh esto si da un buen chingada si no la si no lo hacen bien como vemos verdad ahí está mostrando el ikeo ese capacitor tiene ikeo bastante verdad porque ni siquiera está flasheando el 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 indicador aquí verdad vamos a ver y bien lo ven verdad no está debe de comenzar a parpadear cuando un capacitor está bueno y si si ese ojo se queda prendido si el de este se queda prendido es porque tienen exceso verdad y en estos pues se manejaba más o menos para este estilo de capacitores ahí rápido me está diciendo que tiene exceso y cuidado este hay una cosa verdad este este aparato cuando tú lo regresas al a la posición ese como vemos tiene polaridad eh y ahí está cargado ese capacitor ahí tiene más de trescientos voltios ahorita entonces cuando se regresa al cero poco a poco se va a ir apagando la luz verdad cuando ya se apaga totalmente ya el capacitor es este seguro agarrarlo mientras no verdad y obviamente nada más estás confiando en eso que te indica verdad yo usaría mi de este descargador de capacitores para estar seguro que que de veras ya se se consumió la corriente como vemos la consume muy lento verdad lo voy a quitar verdad para que no sea tan largo el video aquí vamos a probar otro verdad parecido pero a otro microfaradios este es zona 12 verdad vamos a ver que nos indica este a ver si también tiene el Ikeo lo más probable es que sí y vamos a ponerle igual en el 3 verdad estaremos probándolo a trescientos voltios como les digo verdad pues un probador de estos un capacitor de ese estilo le tengo más confianza a un probador que este que a uno que no que no avienta tanto voltaje verdad porque hay veces que hay que que hay que subirlos a su límite casi para estar seguros que están buenos pero este pues bien lo pudiéramos probar en el siguiente y al subirlo vi ahí vieron que dio una alumbradita lo vuelve a cargar lo está cargando verdad casi a su límite y que va a hacer si lo bajo para abajo lo más seguro es que empiece a parparear como indicando menos Ikeo miren se fijan ahí ya se apagó en el 3 es porque el de 4 lo cargue miren se ahí ya este en realidad el Ikeo solamente lo mostró en casi en su en su rango era en 400 voltios miren ahí ahí si lo está indicando muy poco eh está indicando menos que el otro ojo con eso vamos a descargarlo un poquito le quito un polo y le voy a descargar con mi probador para que se haga rápido esto nada más voy a mostrar uno más verdad para ya no ser tan largo el video este va a ser el último rapidito ya está muy largo el video a ver si lo puedo subir como vemos es esa este nada más esa si también a 450 voltios antes la mayoría de capacitores los hacían ese voltaje como podemos ver ya 300 voltios ya está bien excesivo en el Ikeo verdad o sea ya no hay necesidad de subirle a 400 y ahí ya no se apaga ya ni para que eso es todo verdad le no les quería mostrar verdad como como funciona como como se utiliza el el ojo mágico verdad que no todos los videos muestran esto y casi en español no he mirado referente a esto verdad pero así es más o menos en todos los instrumentos bien estaba bien cargadote el descargador lo iluminó bastante si si se cargan a 400 voltios cuidado con eso eh no se vayan a accidentar tengan cuidado cuando cuando hagan alguna cuando trabajen con la electricidad es todo por hoy verdad espero que les haya gustado como ven verdad son bonitos instrumentos los los es bonito entrar en la en lo que era la la maravilla las mentes brillantes que inventaron esto en el año que lo inventaron imagínense yo pues mucho antes de que yo naciera casi en ese tiempo quizás mi papá apenas verdad iba naciendo apenas eran sus años no recuerdo que año nació mi papá que en paz descanse verdad que a Dios lo tiene en su santo reino pero son de esos años si miren lo bonito que todavía lo tienen y yo lo pienso seguir conservando bonito bueno nos vemos en el siguiente video que Dios los bendiga